Esta jornada de taller está orientada a presentar por un lado la propuesta de nuevo plan de estudios para ingeniería electricista que estamos trabajando desde hace un tiempo con la comisión curricular. Presentar también la propuesta de nuevos estándares que está realizando el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería en cuanto a las próximas acreditaciones de carreras de ingeniería al igual que los lineamientos que plantea Secretaría Académica de la Universidad para los nuevos planes de estudios. En este contexto la idea es presentar todos estos cambios que se están dando a los docentes que participan en la carrera, a los alumnos y también al personal no docente que pueda asistir con el fin de luego trabajar en una auto-evaluación del plan de estudios que estamos proponiendo, una auto-evaluación de cómo se está trabajando en las materias para cumplir con estos lineamientos y estos nuevos estándares que se están presentando. ¿Cuáles son algunas de las modificaciones generales que se están introduciendo? ¿Alguna de estas cuestiones que se están analizando? Bueno, como cuestiones principales de lo que está proponiendo CONFEDY, al igual que la universidad, tienen que ver con la modificación de las actividades reservadas a los títulos de ingeniería. Ha habido una modificación a nivel nacional y eso se vuelca en la propuesta de CONFEDY de trabajar con competencias que aseguren el cumplimiento de esas actividades reservadas por parte de nuestros egresados. ¿Y el proceso de auto-evaluación que mencionaba recién, cuándo se estaría realizando? Bueno, vamos a comenzar a realizarlo hoy en este taller. En este taller vamos a hacer esa presentación de cuáles son estos lineamientos y estas propuestas de nuevos estándares, cuál es el plan que estamos proponiendo y a partir de eso los participantes van a comenzar a trabajar en la auto-evaluación.